¡Qué cosa más reverde! ¿Tú cómo coño has nació aquí? ¿Cera reverde? ¿La tiparraca? Hola amigos de Acaponi Huelva Os enseño un poquito la voladera, ¿vale? A ver si consigo grabar Ahora ¿Qué es el lag? El lag y cómo come Cómo le queda la palmera El tipo Qué viejito está el pobre Tú, ¿qué haces meando la palmera? ¿Eh? ¿Qué haces meando la palmera personaje? vete, vete y vete, 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 vete. Vete, 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 vete. Aquí. Qué viejito estar pobre. Dí que sí, hijo, vete también tú. Dí que sí. Hola, gordo. Mi niño, qué viejito está, pobrecito, que le duele la espalda, eh, te duele la espaldita, que sí, gordo. Déjenla aquí. Venga, va. De este nido nos vamos a llevar tres pollitos que ya tiene. Ahora te lo voy a enseñar, para que tú lo veas. Mira, mira, por aquí creo, eh, ya grandito, un grandecito, eh, muy bonito. Lo voy a meter por aquí, que hace mucho frío, y este nos lo vamos a llevar, ya. Después, este chiquitín también, por ahí, que también es otro Yellow Face, y este más chiquitito, que este seguramente sea un Fisher Sable, y lo meto por aquí también, y nos lo vamos a llevar ya. Y nada. Listo. Ahí como caos. Esto es panizo, esto lo venden en cualquier pajarería, en cualquier tienda, y les encanta. Este ramillete, por ejemplo, puede costar unos dos a tres euros, y muy interesante que se lo pongáis. Muy interesante. Y palmera que nos falte, para que sigan haciendo nido. Luego aquí, tenemos la pasta de cría, ¿ves? La pasta de cría, muy rico, ponérselo una o dos veces por semana. Y esto, modo de chuchería, serían pipas, ¿vale? Pero esto no es plan de ponérselo a diario, entonces lo pones una vez cada diez días, cada quince días, porque esto, las pipas les provoca grasa en el hígado. Así que, poquito. Y estos reposadores también son muy buenos, para que se elimine el pico y las uñas de las patas. Importantísimo que lo tengan. Pixt.